Al sol, la luna y las estrellas, confío mi cuerpo, mi corazón. Al sol, la luna y las estrellas, confío mi cuerpo, mi corazón. Al fuego pido que no falte en el camino y que me abrace, que se quemen los tormentos, los dolores, me protejan de toda mala intención. Muchas gracias. Al viento cantó todo mi amor. Es la hora de soñar.